Tenían licencias truchas porque simulaban la identidad, cambiaban mejor dicho la identidad y con eso hacían tareas de inteligencia, no solamente para robar domicilios particulares, sino también para robar vehículos, para robar a los pasajeros. Es decir, una organización que venía trabajando desde el año pasado, por el momento hay cuatro detenidos, pero se investiga a otra multiplicidad de personas. Vos sabés que se dio la particularidad, que es lo que estamos viendo en imágenes, todos estos videos son robos que se están investigando a partir de que se abren los celulares de estos detenidos y se encuentran imágenes de cómo ellos mismos se filman robando, en este caso, dos motocicletas. Es decir, son chicos porque uno de ellos tiene 15 años, uno de los menores, los otros apenas superan el umbral de los 18, ya son mayores, obviamente pueden ser punibles, pero lo cierto es que se filmaban, era motivo de discordia entre ellos. Tío, pero estoy pensando para qué, ¿no? La intención de filmarse sería para esta cosa de después subirlo, demostrar o demostrar qué era lo que habían hecho, o para efectivamente que otros se enteren de lo que ellos habían hecho y decirle, mira, yo robé, acá está lo que robé y te lo estoy mostrando en este video. Sí, era para ostentar, ¿no? Era para eso, porque incluso en unas escuchas que ahora vamos a dar a conocer, hay una discordia entre ellos porque justamente uno le reclama a otro cómplice de la banda, le dice, mira, Dylan sube videos, no para de subir videos a las redes sociales, esto nos va a traer algún tipo de problema. Es decir, muchísima impunidad y estamos hablando de una banda que es peligrosa, en el medio están los hermanos Rodríguez, que es una banda que actúa en la zona de Lugano, lo cierto es que es una investigación que llega adelante el juez Martín Yadalora, juez de instrucción, trabaja la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad. Un crimen en el medio, incluso. Hay un crimen, exactamente, que se investigan en la provincia de Buenos Aires, pero es el asesinato de un policía de la ciudad de Buenos Aires, donde lo matan en un confuso episodio en la matanza, lo matan y no solamente eso, sino que le roban su arma reglamentaria. ¿Cómo se inicia esta investigación? De la manera más insólita. Llega a la Oficina de Violencia Doméstica una violación, una denuncia de violación de una adolescente por parte de uno de los integrantes de la organización, que incluso luego la amenazaba con no realizar la denuncia. Bueno, cansada de esta situación, vivían a un par de cuadras la víctima y el victimario, hizo la denuncia y todo lo que vino después destapa el accionar de esta organización, que es peligrosa. A ver, un homicidio, una violación, robos y de todo tipo, robos muy violentos. Lo que vamos a escuchar ahora, Sergio, estas comunicaciones, son teléfonos intervenidos o son comunicaciones que encontraron dentro de los teléfonos de comunicaciones vía redes sociales, mensajes de audio. No, son teléfonos intervenidos y otros sí los encontraron en los teléfonos mismos que tienen ellos donde se emendaban en mensajería instantánea. Si te parece, compartimos las escuchas. Yo el martes corto un cierto horario para ir a laburar, corto del trabajo de Uber y vamos a laburar y después vuelvo a laburar de Uber. Esta es la mejor hora, boludo, es la mejor hora, verdad. Tenemos que ir a provincia, pero a otra zona, boludo. Hay un montón de zonas de provincia, yo estuve parando en provincia, una banda de casas rechetas que se regalan una banda, boludo. Escuchame, Brian, escuchame. Ahí me llamó Papu y Dilan, que nada, que vamos a laburar a las 5, 5 y pico. Me tenés que pasar a buscar a mí y vamos por allí y nos vamos a laburar. Que me llamó Papu recién. Pero cuando volvemos voy a llamar a mi casa y te vas a laburar de Uber. Bueno, varios datos surgen ahí, Sergio, en principio. Son dos que están hablando y hablan de otros dos, de Papu y de Dilan. Exactamente. Por lo menos son cuatro. Hablan de laburar, ¿no? Es robar. Es robar, exactamente. La jerga es ir a robar. Fijate cómo planifican, ¿no? Esta es la mejor hora, vi un par de casas en provincia. Rechetos que se regalan. Exactamente. ¿Cuándo dicen se regalan? ¿A qué se regalan? Que son fáciles de robar. No, no, son... Que no ofrece mucha inteligencia, no es muy sofisticado robar esos domicilios. Y cuando dicen que vi que es todo trabajando como Uber, obviamente, y hacían tareas de inteligencia. Pero, digo, ¿trabajaban como Uber o no? ¿O decían ellos y no lo hacían? No, no. ¿Trabajaban y ganaban plata con eso? Trabajaban como Uber con otra identidad y de esta manera se dedicaban a cometer estos ilícitos. Esa es una de las escuchas. Y en la otra, lo que te decía, ¿no? La fractura interna en la organización, ¿dónde se reprochan esto, no? El hecho de ostentar subiendo los robos que ellos mismos cometían a las redes sociales. A ver. Pero vos sabés cómo son los pibes, vos sabés cómo es Dilan. Dilan es un tiro al aire, boludo. Es un pibe que no le importa nada, que no le importa su libertad, no le importa nada. Si tiene que matar o lo tienen que matar, a él no le importa, boludo. Está re jugado. O esta es la actitud que tiene Dilan. Bueno, el otro más tranqui. Cosos es más tranquilo en ese sentido. No se maneja como se maneja Dilan. Dilan, pero igual, no deja de cambiar, boludo. ¿Me entendés lo que voy? No estoy mucho con Dilan. Dilan, boludo, se sube a un auto robado y se saca foto con el auto robado, boludo. Hace video con el auto robado, boludo. ¿Pero dónde la viste esa, boludo? ¿Estás loco? Hoy en día con el internet está todo re jodido. ¿Lo buscan? ¿Sabés cómo lo encuentran? De la cabeza, de la barra, de los pelos, boludo, lo meten para adentro. ¿El más chico, Dilan, o no? ¿Qué edad? Sí, exactamente. El menor de edad. Vos sabés que justamente está vaticinando lo que luego pasó, porque la justicia investigó una serie de ilícitos, pero cuando empieza a abrir los teléfonos, el juez Yadarola se encuentra justamente con que hay varios otros hechos, obviamente esto va a seguir siendo investigado con la policía de la ciudad, pero obviamente es una banda muy peligrosa, todavía puede haber lugar para sorpresas sobre otros hechos.